Está el destino, salió el ovallito, salió el carlito Monzón, se quieren encontrar en la portugiada, le va los manopazos reservados, cortados por la arena y el tiempo de gineciada, para el carlito Monzón, hay tiempo de gineciada. Está tranquila la reservada, el hombre va a aprovechar la ocasión de arrancó, abrazándole a escogaste, ahora sí, tendrá a mostrar lo que sabe, le cruza el chilo, el paisano, le va arrancándole con todo, como en la segunda moción, con el tiempo de gineciada, y era el rufino Pereira. La suelta está autorizada, ya arrancó la chupa, ché, apaballa vieja, se va pateando la secuila, el hombre le aguanta, le aguanta, le aguanta, le queda abrazado al palo, ahora sí, vendrá a gustarle, salió a la media vuelta, el tres octavo, le va abrazando el hombre, le aguanta el tirito, va con la coleando, va saliendo la topada, y no loco, ché, aplaudímelo. Estaba con el topi, arrancó el enganchazo en el palo, ahora sí, había corcoviao, le hace los martincitos cortitos, el hombre le da cintura, le castiga el cruzado, y el tiempo de gineciada, hará el topi Osuna, que le hizo contrapelo a los tres pedidos, zorrito enseguida, agárralo en caso, ahora sí, me lo echó de costado, ché, mala suerte. La vallita por el santino, y arrancó moviendo del palo, ahora sí, se trae a enojar fiero, me lo quiere tragar por el cogote, había encargado a la cruz de Gento, guarda y el tiempo de gineciada, por el santino Ramírez. Ah, el estilo brasilero, y la soga le soltó. Ahora sí, se va Rafael Romero, se va pateando las espuelas, le cambia el tiro, el hombre va con una estampa, me la abrió la puerta, mala suerte. No despertó al dormilón, y le dijo levantate. Ahora sí, lo tengo al Julio Calzado, salió el viento norte, se trae a quebrar en la cadera, ahora sí el hombre le da cintura, ay, 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 cómo me lo cargó el fech. El 29 de octubre, ahora sí la va a adoptar, ché, qué lástima que... Ahora sí, lo trae a calzar con los temedores, aguando a estas lindas viejas, el cloro, por qué... ¿Verdad? ¿Verdad?